No es que no se haya entendido muy bien, es que no está definido todavía. Este levantamiento va a ocurrir hasta el 17 de mayo. Entonces, en este momento estamos en el proceso de definición de ese momento, estamos hablando de un mes después, desde un mes antes, estamos trabajando ya en la definición de lo que se tendrá que hacer un mes después, pero todavía no está definido. ¿En los municipios estaban hablando de 400 y tantos? Lo que anunciamos ayer fue una pre-identificación del Estado que hoy, o más concretamente ayer, guardan los municipios del país respecto a la transmisión de COVID. Y a lo largo de esta fecha hasta el 17 de mayo se estará trabajando, como venimos trabajando, con las medidas de control de la epidemia. Eso sigue. El momento de la decisión de quiénes sí pueden levantar las medidas y quiénes no, dependerá del Estado que guarden las condiciones de salud, específicamente sobre COVID, en ese momento. Posiblemente habrá un intervalo de la semana previa al 17 de mayo y según cómo esté la transmisión el 17 de mayo se determinará quién puede levantar. Por ejemplo, si de aquí al 17 de mayo hay un municipio que hoy habíamos considerado que está sin transmisión, pero empieza a tener transmisión y no se logra controlar la transmisión en el municipio, pues no podrá levantar las medidas. Pasará a color rojo, por decirlo en el mapa. Si por el contrario hoy tenemos un municipio identificado con transmisión, pero se logra el control de la transmisión en ese municipio, pasa al color verde y puede levantar. Entonces, esto irá ocurriendo según la situación. Eso lo ve la Secretaría de Salud. El Consejo tiene una facultad de disponer políticas generales, pero no tiene un carácter operativo.